Un cordial saludo para todos. En esta oportunidad quiero presentarles una finca que está disponible para la venta, que tiene un área total de 4.3 hectáreas. Escúchese bien, 4.3 hectáreas. Esta finca se posiciona a 20 a 25 media hora del casco urbano de una ciudad capital, esto en Colombia. La ciudad se llama Yopal, el departamento se llama Casanare. Lo menciono de esta manera para aquellas personas que están en otra parte de Colombia, para aquellas personas que están en el exterior y quieren comprarse un predio en una parte plana, donde usted puede aprovechar prácticamente, digámoslo así, centímetro a centímetro de esta finca. 4.3 hectáreas. ¿Qué les ofrece? Les ofrece botreros para que usted tenga ganado. Le ofrece cocheras para que usted tenga cerdo. Le ofrece un lugar para que usted pueda vivir con su familia. Y lo más importante, le ofrece un sector donde usted va a tener seguridad, tranquilidad con su familia. ¿Qué quiero contarles? Que primero que todo se queden hasta el final del video, porque les voy a mostrar allí la casa, les voy a mostrar, mejor dicho, todo al detalle, todo al detalle. ¿Qué dicen? Lo que ustedes aprecian allá son tres potreros, tres cuadras que están todas pradizadas en pasto. Lo llamamos aquí praquiaria hominícola. Para las personas que de pronto conocen de pasto, entonces les va a quedar muy fácil saber de qué estamos hablando. Tres potreros, unos potreros amplios. Recordemos que tenemos 4.3 hectáreas. Y observen tantico, una infraestructura de cocheras para aproximadamente unos 300 cerdos. Les voy a mostrar aquí rápidamente. Bueno, empecemos por aquí. ¿Qué sucede? Que todas esas cocheras tienen salidas aquí a un solo pozo y salidas independientes. Venga, les muestro por acá. Por aquí tenemos unos árboles de mango tommy. Tenemos aquí una platanera, llamémosla así. Una platanera que, bueno, se alquiló allí el tema del pasto. Dentro aquí y casi la acaban, pero ahí se está recuperando. Observen por ahí. Realmente los invito a que se queden hasta el final del video. También en este momento les voy a decir, vea, por aquí aparece donde usted se puede suscribir. Se pueden suscribir al canal, dejan su buen like, su buen me gusta. Compartan el video con todas las personas que puedan, ustedes, que les interesa. Los oriento. Esta infraestructura que ustedes ven aquí son las cocheras para cerdos. Allí tenemos uno de dos pozos profundos que tenemos dentro de la finca. Ahí está con su estructura. Tenemos aquí un cuarto donde tiene una habitación y tiene un baño. Esto es como de pronto para cuando usted tenga al empleado, ya tiene donde usted darle la posada y todo lo demás. No vamos a entrar en detalles allá porque, pues, bueno, eso lo van a ver cuando vengan a ver la finca. Les quiero mostrar aquí esto que sí realmente les interesa. ¿Por qué? Porque aquí es donde ustedes van a poder empezar a ganar práctica, pues, metiendo todos sus cerdos. Observen. Voy a mostrarles, por ejemplo, una celda de estas. Tiene su tos o en concreto, su parte donde comen, su parte para que salgan allá y todo lo demás. Entonces, así, de ese talante, contemos que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que son grandes. Estas que están aquí, ahí, que son un poco más pequeñas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, en fin, esto hay mucho. Venga, les muestro. Por aquí, en este momento también tenemos cerdos. Si los alcanzan a escuchar, por aquí, por aquí, por aquí, observen toda la infraestructura. Aproximadamente aquí caben unos 300, unos 300 cerdos. Para que ustedes de una vez vayan conociendo parte de esto, vámonos rápidamente para allí porque, pues, no quiero hacerles un video extenso, sino que mi intención con esto es como si usted andara aquí al lado mío y pudiera ver la finca más o menos al detalle. Usted que de pronto está lejos, que le queda difícil de pronto venir a verla así como pronto. Entonces, aquí tenemos una caja donde usted puede sellar el paso del agua de pronto si hay algún daño. Entonces, se puede sellar independientemente. Venga, por aquí, tenemos allí un cuarto almacenamiento. Tenemos otro cuarto almacenamiento. Venga, les muestro rápidamente por aquí. Más cocheras, muchas más cocheras. Vean, por aquí, venga, les muestro este ejemplar. Entonces, ahí les muestro. No voy a entrar tanto en detalles porque aquí nos quedamos todo el día y esa no es la intención. La intención es hacerles una idea. Entonces, tenemos la infraestructura de la marranera. Tenemos aquí la casa posiblemente para el personal del servicio. Tenemos allí un pozo profundo. Veanlo aquí. Ahí está. Entonces, de ahí sacas, bombeas, distribuyes. Esto es como para el trabajo de acá. De aquí. Venga, les voy a mostrar. Ahí está la platanera que casi el ganado la acaba, pero ahí se está recuperando. ¿Qué tenemos acá? Acá lo que tenemos es el circuito para manejar los oxigenadores que tienen todos estos pozos de pescado. Ya les muestro. Aquí tenemos uno. Tenemos otro pozo para pescado. Tenemos aquí uno bien gigante. Tenemos aquí otro. Tenemos, bueno, en total hay nueve. Porque aquí, en esta parte de acá de la finca, hay seis. Y allí en la parte de allá, donde está la casa, donde vive, llamémoslo así, el patrón, el dueño, el dueño, el letrero. Allá está la otra infraestructura que es muy bonita. Y por eso les digo que deben estar hasta el final del video, porque al final les voy a decir el precio. Al final les voy a mostrar toda la infraestructura de allá. Entonces, bueno, hasta aquí viene la finca. Ese de allá no es. No, hasta aquí viene. Hasta aquí viene. Todo esto hace parte. Todo es plano. Todo es plano. Usted lo puede aprovechar al detalle. Entonces, fíjense en ustedes. Que ya vamos teniendo acá, donde tener pescado. Donde tener cerdos allá al lado, otra parte de allá. Donde tener aquí su ganado, miren. Aquí tienen tres potreros bien amplios para que usted tenga su ganado. Esta carreterita que ustedes ven aquí es una carretera privada. Es de la finca. Sí, aquí no entra sino usted con su camioneta a sacar sus cerdos y a llevar sus concentrados y demás. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. De pronto se hacen esa pregunta. Bueno, y esa carreterita que vemos ahí, ¿qué? Entonces, ahí les explico. Ya miremos por allí. Todo lo que está ahí, todo bonito. Así como en pastico. Eso es de aquí de la finca. Ese transformador. Ese transformador está aquí dentro de la finca. Ese transformador fue colocado por su propietario de acá. Pero pues obviamente, actualmente, pues vea. Le regala. Le facilita luz ahí a las otras personas. Vecinos. Aquí no están solos. No están solos. Aquí hay más vecinos. Vea, allí hay una casa grande. Por allí están construyendo más. Por allí hay cabaña que alquilan para eventos. Por allí hay otra que también hay. En fin. Este es un sector bien bueno. Y la ciudad de Yopalca, Sanare. Esto se llama la vereda Yopitos. Para los que conocen, entonces, se van a ubicar. Ah, es en Yopitos. Ah, bueno, es en Yopitos. Observen esta propiedad. Y venga, les muestro aquí. Y presten mucha atención. Esta carretera es una vía veredal. Divide, divide la finca como tal. De aquí para allá es una parte. De aquí para acá tenemos toda una infraestructura que está todas encerradas y, vea, en malla en la abonada. Toda, toda, toda. Allá tenemos la casa, la piscina, el parque para los niños. En fin, muchas cosas. Conejera, galpón para pollos y gallina. Entonces, para que sepan ustedes, les amplío un poco la información aquí. Como el acceso. Porque van a decir, uy, pero hay vía destapada. Carlos, ¿cuántos kilómetros hay? Vean, destapado. Bueno, hay aproximadamente, no, aproximadamente no, exactamente hay 6.7 kilómetros en destapado. 6.7. Hacia allá está Yopal. Bueno, venga, les enseño más o menos. Por allá viene Bogotá, bajan a Villado y salen aquí a Yopal. Por allá vienen bajando de Bogotá, Tunja, Sogamoso, llegan a Agua Azul y llegan aquí a Yopal. De Yopal se vienen aquí por una vía municipal que conecta un municipio que se llama Maní. Y allá esa vía municipal está a un kilómetro de acá. Usted puede ingresar en un vehículo pequeño. Observen que el destapado está bueno. Entonces, todo eso, incluida la carretera, incluida donde está el transformador, todo eso es de la finca. Al fondo. Y todo esto, y aquí, que tiene 30 metros de frente, de ancho acá, por 150 de fondo. Y vamos, que está la parte, llamémosla así como bien linda, de esta finca. San Martín. Bienvenidos a San Martín. Venga, les muestro. San Martín, San Martín. Ah, caramba, les echaron seguro acá. Venga, les muestro San Martín. Bueno, aquí empecemos por algo muy interesante. Tenemos arbolitos, palos de mamoncillos, plátano allá, cítricos, en fin. Pero eso no quiero que ustedes se hagan una idea, sino que quiero que ustedes piensen que aquí va. Quieren muy tranquilos con la familia. Ya se les tiene, vea, un parque para los niños, para que jueguen. Y esto es en tubería, esto no es por allá, en cosas, materiales malos. No, esto es algo bueno. Aquí tenemos una piscina estructural, que pues obviamente hay que hacer los contenimientos y rehabilitación, pero ahí está. Buenos Jardines. Observen aquí. Este salón, este área de eventos, es un área que tiene 8 por 16. Entonces, es un espacio abierto aquí, donde usted va a poder tener, perdón, hacer sus eventos. Así como cuando usted invita a toda la familia en diciembre, y la reúne y le jaza la novilla, le jaza el marrano, ahí van a poder. O de pronto un negocio, aquí también, como aquí, si ustedes se dan de cuenta, allí hay unas canchas de tejo, por allí. Bueno, ahorita la muestro. Ahí. Entonces, observen que inicialmente tienen aquí, hasta dónde parquear su camioneta para que no la dejen en el sol. Vienen y la meten acá. Venga, les muestro esta casa. Esta casa, en total, tiene 3 habitaciones, perdón, 4 habitaciones. Tiene aquí 3 en el primero y una en el segundo piso, allá. Entonces, venga, les muestro acá. Venga, les muestro aquí. Ahí es el acceso para el segundo piso. Observen, observen. Por aquí tenemos un congelador, pero ese no entra entre el negocio, no, ese no. Aquí tenemos cocina. Aquí tenemos luz bifásica. Bifásica, tenemos gas, es decir, que ustedes no tienen que ponerse por aquí, porque sé que en otras partes de Colombia sí les toca comprar un cilindro. No, aquí gas que llega por red y, bueno, usted paga una factura mensual. Inclusive aquí hay partes donde usted no paga porque se lo suscide. Observen aquí. Aquí hay una habitación con baño privado. Ahí, pues, entonces, aquí una habitación, otro baño. Perdón, no, eso es un cuarto de San Alejito ahí. Aquí tenemos otra habitación. Venga, les muestro arriba rápidamente. Rápido, 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 rápido. Venga, les muestro. Aquí es para cuando de pronto usted compre y sea el dueño de esto, entonces aquí usted va a poder instalar bien. Tiene corredores aquí anchos, donde usted vea. Allá puede guindar. Puede tener un visual de todo el panorama. Ahorita les voy a dejar una vista aérea para que ustedes se hagan una idea de cómo es aquí el sector y demás. Bueno, espérenme, les muestro por aquí. Vea, por allá hay vecinos. Por allá hay vecinos. Para que usted me diga, no, es que no voy a ir por allá. Eso nadie me conoce, nadie. No, no. Aquí les muestro la habitación como la principal. Tiene allá su baño. No voy a entrar en detalles allá tampoco porque nos quedamos todo el día. Venga, les muestro. Hacia allí. Tenemos, miren, aquí. Aquí un lado, el otro pozo por fuera. Y ahorita les voy a mostrar allá. Eso es bien interesante. Observen, echen un último vistazo. Por aquí, por aquí, por aquí. El salón de los eventos. Quiero mostrarles algo allí que para muchos les gusta. Uno respetan mucho eso. Para otros no les gusta. Pero yo, yo, Carlos, respeto mucho eso. Entonces, venga, les muestro. Hay una fuente. Vean aquí. Entonces, ahí está. Bueno, les digo, yo eso no voy a entrar en detalle. No voy a... Nada. Eso es muy respetable. Vean, observen que la casa es bien amplia. Esta casa en total tiene construcción 408 metros cuadrados. La de que vimos allá tiene 24. Entonces, vean, por aquí tenemos cítricos. Observen esto. Vean esto. Vean esto. Vean esto. Bien bonito. Vean, aquí se da hasta la cebolla. Este es un clima cálido. Yo aquí me acordé. Van a decir, bueno, Carlos, ¿pero eso qué? Un clima frío, templado. No, este es un clima cálido. Un clima cálido. Venga, ya les muestro por aquí. Hay una infraestructura de tanque lavadero. Tenemos aquí unos baños. Que estos baños, pues, están con sus echapes, todo el tema. Venga, les muestro aquí rápido. Observen. Están enchapaditos, todo el tema. Ahí es una ducha, allí es un baño. Ahí está. Venga, les explico algo aquí rapidito. Aquí está el pozo profundo. Resulta que de este pozo profundo se saca el agua. Y se saca el último tanque que está arriba. Y ahí hace el filtro a ese y a ese. Este bombea. Cae aquí el agua ya limpia. Y este se la sube. Y es el que distribuye a todo el... La finca como tal. Entonces van a tener agua ahí potable. Por medio del carbón. Un vistazo allá a la casa. Bien elegante. Vámonos para allí que les quiero mostrar muchas cosas más. Bueno. Esto todo está encerrado. Todo está emparcelado. Aquí hay una franja donde se siembra por ahí. Se siembra, se siembra. Allí que tenemos. Un espacio para que sus gallinas tengan donde dormir bien tranquilas. Es donde no se van a mojar y demás. Aquí tenemos ese encerrado que se tenía como para patos. Que ahí se les llenaba de agua. Pero ahorita se tiene como huerta ahí. Aquí disponen ustedes de un galpón para gordonices. Vean. Aquí caben unas 200, 250. Ahí. De pronto les muestro aquí un poco más. Ahí están. Las cajas, los ponederos, todo el tema. Junto con eso. Junto con esto de acá. Aquí tenemos un galpón grande. Vean. Observen allá. Hay una sección aquí. Dos, tres, cuatro, cinco secciones. Para que ustedes lo tengan en cuenta. No voy a entrar mucho en detalle. Y vuelvo y digo. Si no, este video nos queda. Que nos toca pedir desayuno, almuerzo y comida. Aquí hay un cuarto de almacenamiento. Vean. Cuarto de almacenamiento. Todo el tema. Aquí, miren esta estructura. Aquí hay tres pozos para pescados. Y todo está en concreto. Inclusive tiene aquí estilo isla. Aquí tiene todo el estilo isla. Yo la verdad. Esto lo convertiría en una piscina para mí. Para bañarme acá. Lo lleno bien bonito. Aquí están las electrobombas para que oxigene el agua y todo el tema. ¿Qué es lo bueno de acá? Que está encerrado de pronto con malla en la unada para que sus hijos. De pronto que, bueno, se me escapó el muchacho. ¿Y dónde estará? No, pues el muchacho viene y se me metió aquí. Toca empezar a hacer otro. Entonces, ahí pensando en la seguridad. Pensando en todo un poco. Entonces, ahí ya está. Tres pozos ahí acá. Recuerde que les había que en la parte allá del fondo. Inicé el video. Hay seis y tres, nueve pozos para que usted tenga pescado. Vamos para allí. Vean, por aquí hay cocos. Cítricos, vean. Marroso. Cocos, cocos. Esta estructura que ustedes ven aquí es un pozo séptico. Por aquí tenemos cítricos. Cítricos, cítricos, cítricos. Tenemos un palo de mamoncillos. Allí tenemos plátano. Venga, les muestro allí. Porque aquí hay una estructura para conejos. Para conejos. Vean. Esta estructura que ustedes ven aquí es para conejos. Entonces, si usted llega aquí, abre, mete su conejito allá y todo el tema. Todo, todo, todo. Fíjense ustedes que esta finca, como se han podido apreciar, tiene mucha plata invertida en galpones y en todo. Vean, por aquí tenemos un galpón, pero pues, ahorita lo tenemos aquí con este paisano. Vean. Aquí galpones. Observen estos pollos bien bonitos. Ahí pueden tener pollos. Vean, cítricos. Vámonos para allí, que esto no para. Aquí tenemos una topocherita. Topocherita le llamamos nosotros aquí en el llano. Le llamamos platanera. Le llamamos el conuco. Bueno, eso cae quien. De pronto en otras partes del mundo, de Colombia, le dicen de otra forma. Vean por acá esto. Vean esto tan bueno. Como se crean. O sea, les muestro así un bosquejito como para que ustedes digan, oiga, si se da por allá la comida. Vean, veo que están verdes, ¿no? No van a decir, pero es que este hombre nos está mostrando ahí unos plátanos más verdes. Les falta, les falta por madurar, les falta por echar un poco. Aquí. Observen aquí, observen aquí. Más galpones para que tengan pollos. ¿Cómo vamos? Y ahí están. Listos para el sudado. Vamos por allí que sigue la cuestión. Vean. Ahí está. Seguimos por allí. Por aquí tenemos un encerrado para las gallinas. Todos están cerrados en maya, vean. En maya es la unada. Aquí esta parte de la sección donde está la casa. Aquí es donde tenemos las gallinas, vean. Todo esto es de palitos de mango tommy. Eso se le han cogido aproximadamente unas 16 canastrelladas en esto. Aquí hay una poceta, pues ahorita estamos en verano. Este video está siendo tomado en verano. Y pues ahorita no se le echa agua porque aquí se le tiene como para los patos y ese cuento. Por allí también tenemos una estructura. La voy a mostrar, ¿sabes por qué? Porque quiero que se den de cuenta que la finca se le ha invertido bastante, bastante. Y todo es construido para que dure muchos años. Observen, por ejemplo, esto. Esa estructura, cemento. Aquí es el gallinero, o sea, donde duermen las gallinas. Entonces ahí tienen. Los poneros están por allá. Bueno, señores. Como ustedes se pudieron dar cuenta, así, a velocidad rápida. Esa es la finca. 4.3 hectáreas. ¿Que en dónde está ubicada? Que es que ya se me olvidó. De pronto ya de tanto mirar ya se les olvidó. Esta finca se posiciona cerca a una ciudad capital. Entonces, hablemoslo así. ¿Qué les ofrece entonces la finca? Cercanía con una ciudad capital de Colombia. En este caso, esta capital se llama Yopal. ¿De quién es capital? Del departamento de Casanare. Estábamos a unos 20, 25, media hora del casco urbano. Allí cerquitica hay tiendas. Allí hay caserío. Allí hay un caserío donde usted encuentra tiendas. Donde usted puede comprar de pronto cosas que se le olvidaron del mercado. Entonces, usted las puede ir y comprar ahí. Estamos cerca de una vía municipal. Es decir, que conecta allá a Yopal con el municipio de Maní. Estamos a un kilómetro de esa carretera. ¿Que en destapado cuánto hay? 6.7. No hay más. Que usted ingresa en una moto pequeña, en un scooter. De entrar en una moto grande, en un automóvil pequeño, en un Twingo. Ojo, porque Shakira me regaña por ese tema. No mentiras. Dentro usted en un carro bajito, en su camioneta, en lo que quiera. Entonces, ahí está la finca. ¿Cuánto vale esta finca? ¿Cuánto vale? Bueno, ya les voy a decir dos cosas que deben de saber y que les queden de quedar muy, muy claros. Ya les muestro por allí como una última vistica de por acá. Observen por aquí. Observen, observen, observen. Esta finca, escúchese bien, esta finca vale 880 millones de pesos en pesos colombianos, en millones colombianos, 880. ¿Por qué vale todo eso? Porque realmente los vale. Porque hay muchas personas que dicen, no, es que yo con esa plata hoy me compro no sé cuántas hectáreas en otro lado. Claro, lo puede hacer, pero lo que yo les ofrezco es un sitio que tiene seguridad, que es tranquilo para que usted viva con la familia, que tiene ya la infraestructura para que usted trabaje. Como se pudieron de cuenta, ustedes pueden aquí tener ganado, marranos, gallinas, conejos, gobernís. Tienen una estructura de casa buena para que ustedes vivan. ¿Sí? Entonces, eso. ¿Qué negocio podemos hacer? Si usted tiene una casa en Yopal, si usted tiene un apartamento, un taxi, se lo recibimos y el resto en plata. ¿Sí? De pronto alguien se va a preguntar, Carlos, ¿y la escritura para cuándo? Sí, realmente se lo digo así, la escritura está en veremos. ¿Por qué? Porque esto, a ver, esto fue adjudicado inicialmente. Todas estas propiedades fueron adjudicadas a 22 señoras. Esas 22 señoras ya, pues cada una construyendo su casa, cada una tiene. Entonces, están en el proceso de desenglobe. Están en el proceso de desenglobe, ¿sí? Sí, pero en el momento se vende así como está, con documento anotariado. Allí con mucho gusto les mostramos el documento. Quién vendió, cómo adquirieron. Está inclusive el folio matrícula de qué escritura están haciendo el desenglobe, ¿sí? Sí, de pronto para que las personas digan, no, pero es que eso de pronto nos va a quitar el Estado esto. De pronto, no, esto no va a pasar, no va a pasar, porque pensemos, el Estado no le interesa un predio tan pequeñito. Empecemos por ahí. Lo otro es que esto es una propiedad privada, porque hay una escritura. Están haciendo el desenglobe. Pues sí, ¿qué se quiere hacer? Vender y cuando la señora, cuando ya salga la escritura, entonces que por favor se le haga el nuevo comprador para uno ahorrarse, pues platica. Eso es entendible desde todos los puntos de vista. Entonces, señores, quien usted, si le interesa esta propiedad, le interesa el negocio, por aquí le voy a dejar a continuación mi número para que usted se pueda contactar conmigo. Viene, visitamos el predio y miramos qué negocio se puede hacer. Entonces, hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!